Bien hermanos, he hecho la madre, remix, mapa 7, ganamos, equipazo que me tocó eh Ruiz en cámara, advertencia a este canal ha sido marcado como Gord Como Gord de lo sexy no, de lo, de lo, o sea soy demasiado pornográfico hermano Con mostrar mi cara hermano, puedo causar sensaciones en tu cuerpo hermano ¿Sabes? Eh, hago que cosas se pongan tiesas Perdón, perdón, ya, porque si no después Youtube, eh, ya sabe Youtube, eh, quisquilloso el wey Vale chicos, a ver, vamos a detener la camioneta, por cierto, la camioneta, ¿quién la está manejando? Parece que es mi abuela, cuando trae prisa porque le digo, abuela no he comido nada O, o, aunque no le diga que no he comido nada, o sea las abuelas te dan de comer aunque no, aunque ya estés lleno, ¿sabes? Entonces parece mi abuela cuando llego a casa, ¿no? Cuando llego a su casa de la abuela Eh, va muy rápido, va muy rápido, va por comida, porque me ve muy flaco, ¿no? A pesar de que peso más de 120 kilos, me ve muy flaco, me ve desnutrido Venga muchachos, vamos a darle A ver, el corredor es Terminator, ¿vale? Terminator va Terminator en, 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 en la explosión Va a terminar en la explosión, ¿vale? Terminator O sea, tú ya sabes, por eso te pusiste Terminator, ¿no? Porque sabes que vas a terminar Muerto O sea, Terminator, terminar muerto Bueno, bueno, bueno Ahí está, hermano, ahí, ahí, no lo dejé subir la empinada, hermano Ahí, 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 ahí el pit maneuver No, hermano, necesitamos más huevo ¡Ah, sí! Hombre, así, así, pero que no suba Ah, ya lo subieron al güey Bueno, buenas tardes Se lo pasa, hermano ¿Qué llegó? Ya no supe ni quién llegó, güey Se quitó bien rápido, güey, el follow, güey Eso jamás no había pasado en la vida Póngase al enfrente, póngase al enfrente, póngase al enfrente al güey Cuidado, ¿eh? Cuidado que llega ¡Ay, ay, ay! ¡Le empujamos! ¡Le empujamos a la muerte! ¡Le empujamos a la muerte! ¡Vámonos! ¿Dónde está mi Terminator, bonito? Se quitó rápido porque llegué yo, jeje Ah, vale Fan de Axelito ¡Ojo! ¡Fan de Axelito, hermano! Ojo, cuidado, ¿eh? Oiga, señora ¿A poco sí estuvieron feas las lluvias en la hermana República de Morelos? Hermano A Morelos lo vamos a independizar A Morelos lo vamos a independizar Morelos va a ser una república República democrática de Morelos No va a tener mar porque estamos en un lugar donde Porque Morelos no tiene mar, güey Pero, güey, va a estar chingo Va a estar chingo, ya verán República democrática de Morelos Primero Dios Primero Dios, ¿eh? Diosito me está escuchando y me está diciendo de mano Es la mejor idea que has tenido Que ha tenido un hombre en este mundo En toda su vida Ojo, ¿eh? Quédense con ese nombre República democrática de Morelos Punto Cuauhtémoc Blanco Nuestro Gober Soy nuevo ¿Me explican lo que hacen? Bueno, hermano Estamos aquí jugando A... A explotar Venga, dale, 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 dale Dale por Detroit Venga, Edwin, dale Esa es Ahí Me voy a ir totalmente recto, chicos A menos que tenga que doblar Ahí es cuando ya empiezo a doblar Morelos no es nada sin Ciudad de México Bueno, amigo No sé No sé Los taquitos acorazados, hermano Que venden acá Las morelianas Tenemos nuestra propia gastronomía, ¿eh? Muy independiente De... Del país Venga, muchachos Fua, me falto trampinada, ¿eh? Me falto trampinada Uf, ya están aquí estos güeyes Ya están aquí Ay, eh, eh Bro, bro, bro Quiero doblar, quiero doblar No, no Ay, 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 ay Estoy tenso, güey A veros Nos fuimos Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Chicos, no me alcanzan En la empinada no me alcanzan, chicos No me vayan a chocar No me vayan a chocar No me vayan a chocar Bueno, sí Ahí No, 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 no Melas, Melas me hizo perder Un poquito de control Pero vale, vale, vale Lo tenemos No me quiero ir pegar a la pared No me quiero pegar a la pared ¡Olé! CDZ Me venía a chocar Vale, chicos Lo tenemos hecho, ¿eh? Lo tenemos bastante, bastante hecho Uf, 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 uf Uy, 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 uy No Uff Vale, vale, vale No, 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 no Vale, 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 vale Salgo, 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 salgo No salgo, me freno Vamos, vamos, para adelante No Lo intenté, güey Ay, ay, ay Lo intenté Estoy jodido Hermano, lo teníamos Pero lo bueno que ya estaba hecho Lo hice volar No puede ser, loco No puede ser Ahorita regreso que me voy a bañar Porque huelo a vicio Vale, vale, Raúl, hermano Tienes 20 años, no te tumbes al vicio, hermano Que luego vas a terminar como el Como el, bueno, no sé Iba a decir un nombre Iba a decir un personaje, pero no lo voy a decir Ya empezaron a invitarme a Pichy Minecraft, hermano Ya, ya, ya estaba preguntándome Güey, ¿por qué no me invitaron a Minecraft? Ya, ya, ya Ya empezaron Ya empezaron, güey A invitarme a Pichy Minecraft Vale, me encanta El goge El goge ta teoría El goge ta teoría Algo así, güey Me encanta, güey Venga, muchachos Vamos a ganar esto, ¿no? Vamos a ganar Easy Peasy A ver, tenemos ventaja Porque nosotros empezamos A explotarles, ¿no? Aquí es, bueno Un poquito más fácil El explotar El reventarlo Sinceramente Ay, el Brian A ver, a ver, a ver Nada Este güey ya no sube Este güey ya no sube Este güey ya no sube Ya no sube Ya no sube, ya no sube Que se lo pase y todo, ¿eh? Que se lo pase y todo El desgraciado O CDZ, ¿eh? Se lo pasa Pero gracias porque Somos bien tontos, güey Gracias que somos bien tontos Hermano, le estamos ayudando Creo que en vez de Vale, vale Pero ahorita, tranquilos, chicos A ver, vamos cuatro No lo vamos a cagar, ¿verdad? A ver, me voy por acá Esperando a que Estos güeyes Se la puedan Lo puedan joder Pero no, ¿verdad? Ah, chicos No, 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 no No se escapa, ¿eh? Cuidado Santi llegó Y regaló un bitazo Santi crack Bienvenido Y grande, bro Vale, vale, vale Es momento Es momento Es momento De la verdad Es momento De la verdad Es momento De la verdad El CDZ Pum, pum, pum Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Puedo jugar Santi crack, hermano? Eso no se pregunta Véngase para acá Véngase para acá Hola Ruiz Amame Mine Puppet Valió Ja, 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 ja Oye, pero alguien Se la lió al CDZ, ¿no? Alguien lo jodió Antes de que llegáramos nosotros O sea Que pedo con su equipo O sea, muy mal, ¿eh? Muy mal Y ya ganaron ellos Igual Espérate, espérate DRECO Espérate, güey Tenemos que llevarnos El 3-1 Chicos, tenemos que Tenemos que hacer Que esta furgoneta Llegue como Como de lugar ¿Vale? Vamos a echarle huevos Venga No sé quién sea el camionero Creo que va a ser Carrey ¡Ojo! Hasta que hora vea el directo Bueno, hermano Es que es un directo expansible ¿Vale? Es un directo expansible En este momento Cada 200 bits Le agrego media hora Cada 200 bits O 4 suscripciones regaladas Le agrego media hora ¿Vale? A ver, ¿dónde está? ¿Quién es? Edwin Game Vale, Edwin Game Me da confianza Ese güey es un crack En Sumo Remix Espero que aquí también Lo sea Venga, Melas Vamos a empujar Al compa Edwin ¡Samu! ¡Bienvenido, Samu! Grande, Samu Hola, bro Un nuevo seguidor Grande, Samu Gracias, bro Saludos ¿De dónde eres, Samu? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Stop, men! No, 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 no Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo ¡Dreco! ¡Dreco Ramírez! Y el otro se va a casa Venga, muchachos Venga, muchachos Venga, enganche, venga, enganche ¿Qué pasa, eh? Hermano, lo estoy haciendo genial Estoy deteniendo a estos camaradas A ver, sí que es cierto Que uno perdió el control Cuidado, chicos No empujen ahí al camarada El Edwin Game Vale, vale Me jodió, me jodió Sí, me jodió, me jodió Pero también jodió al CDZ Ahí está Aguantando, ando ¡Eh! ¡Ay, casi me la atraviesa a este camarada! ¿Qué pasa, CDZ, eh? Vale Estoy aquí con dos camaradas ¿Eh? Al final No, no, no Ya me lo están jodiendo allá Ya me lo están jodiendo allá arriba El camarada Edwin Game Vale, chicos A ver, tenemos que Tenemos que echarle ganas ¡Sí! ¡Venga, Carrey! ¡Ojo, Hugo! ¡A 90! Llegando y suscribiéndose Bueno, Hugo, de verdad I love you, bro I love you Vale, vale Nos lo pasamos, eh Nos lo pasamos ¡Dreco! Vale, 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 vale Se lo pasa Se lo pasa Se lo pasó ¡Se lo pasó! ¡3-1, papá! ¡Y se acaba la partida! Grande mi equipo Edwin Edwin es un... A ver, que seguramente te defendió también tu equipo ¿No? Yo estuve ahí matando, matando, matando Increíble, chicos ¿Cómo lo hicimos, eh? De México, Samu ¿Pero de qué parte de México? ¿De qué estado? ¡Suscríbete! 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 Gracias.